Amigos, les habla Rafael Puchín y les presentamos el programa de capacitación para negocios de pollo salaraza en la ciudad de Lima, Perú, el cual tiene como objetivo mejorar la calidad de los productos que ofrecen las pollerías en la ciudad de Lima, esto lógicamente va en beneficio del propio negocio y del público en general quienes visitan las pollerías y muchas veces dudan de su calidad. Bueno amigos, es importante, tanto como el sabor, entregar productos, platos con bastante cuidado, sobre todo en estas épocas de primavera y verano, donde las temperaturas llegan a deteriorar los productos que ofrecemos. Es importante mencionar que todas las pollerías deben tener un buen conservador de alimentos donde podamos mantener las cremas y demás productos que necesitan refrigeración. No olvidemos que productos cocidos no pueden estar juntos con productos crudos. Este es uno de los grandes errores que se cometen en muchos restaurantes y debes de colegios. Bueno amigos, este programa de curso para pollerías en Lima tiene un gran propósito de ofrecer al público en general, a la gente que consume pollos a la brasa, a los otros, brindarles una mejor imagen de nuestro país, mejorar la imagen que tiene el pollo de la brasa. Sobre todo las cremas que ofrecen, en realidad existen muchas dudas, si este fue hecho al mismo día, si nos caerá de mal, entonces es necesario uniformar cómo se conservan y se preservan las cremas, sobre todo, que es lo que más daño podría causar. Es de suma importancia, corregir muchos de los procedimientos existentes en muchas pollerías y ofrecemos nuestros servicios a todas las pollerías sin diferenciar la marca o cualesquiera sea. Todas deben llevar un solo concepto de calidad, ofrecer calidad, limpieza total, un 100%. Debemos preocuparnos no solamente de ofrecer un buen sabor, sino también que que pensemos que la salud de nuestro público muchas veces está en manos de nosotros, familias enteras visitarán nuestros locales de pollos a la brasa. Estamos amigos para ayudarlos. Comuníquense con nosotros que le daremos procedimientos correctos de todos los procedimientos correctos de todo el negocio. Los pollos a la brasa, las papas fritas, las cremas y ensaladas. Tengamos pues amigos, preparémonos para estas fiestas navideñas y año nuevo y tengamos listos nuestro negocio para atender bien a nuestros clientes, a nuestra familia, a nuestros amigos, turistas y público en general. Y se lleven una grata experiencia, una grata estadía en nuestro local, lo que llevará una imagen de nuestro país al exterior y redundará en beneficio propio de nuestro negocio y del Perú en general. Muchas gracias. Al final de esta página, de estas imágenes, tenemos nuestro correo electrónico www.ponchimrafa.hotmail.com 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 www.ponchimrafa.com 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 Gracias.